El segundo elemento de nuestra metodología en MetaUniversidad es el de tener textos también en la educación online, en los cursos de formación y aprendizaje que damos online. Y los textos, por supuesto, correspondientes a cada curso, textos pertinentes, textos trabajados, si es posible, textos con referencias y con una serie de reglas que vamos a enumerar rápidamente para que veáis que es fácil de hacer. Bien, el tipo de letra es Arial. Vamos a utilizar todos este tipo de letra, que es una letra muy común y además se ha probado que para leer de pantalla es una de las mejores letras porque es Shansherif, del tipo Shansherif. El tipo de letra es Arial y el tamaño de esa letra va a ser el tamaño 12. Por otro lado, el interlineado de nuestros textos va a ser de 1,5. Por lo tanto, no es un interlineado ni muy grande, muy extenso, ni muy pequeño. Es el 1,5. Todos los procesadores de texto permiten diferentes interlineados. Buscarlo en vuestro procesador de texto y veréis lo fácil que es implementarlo. Por otra parte, en cuanto a las fotos, tablas, imágenes que van a acompañar esos textos, lo único que tenéis que tener en cuenta es que no nos tenemos que pasar de un tercio. Es decir, si tenemos un texto de 10 páginas, pensemos que un tercio puede ir precisamente lleno de tablas, imágenes, fotos, etc. Pero no más de eso. Por otra parte, nos diréis, bueno, ¿y qué extensión tienen que tener estos textos? Bueno, pues nosotros hemos establecido que para, más o menos, que para un curso de 10 horas vamos a necesitar un texto de un mínimo de 10.000 caracteres. No vamos a hablar de folios, sino más bien de caracteres. Enseguida lo vais a comprobar los folios que corresponden a esos 10.000 caracteres. Los procesadores de texto nos permiten contar esos caracteres, hacerlo y tener en cuenta esa escala. Es decir, un curso de 10 horas, 10.000 caracteres, uno de 20 horas serán 20.000 caracteres. En cuanto a las referencias, simplemente deciros que las referencias bibliográficas y o de internet tienen que aparecer al final de todos los capítulos, al final vamos a poner todas las referencias, sean bibliográficas o referentes a internet, a páginas X que se encuentren en internet y que sean pertinentes para el texto que estamos escribiendo en ese tema del que queremos hablar. Y luego las numeraciones, pues las típicas, empezamos con la introducción, que sería el punto 0, punto 1, punto 1, 1, punto 1, 2, 1, punto 1, 2, 1, 1, 3, etc. Lo normal en todos los textos. Eso nos lo hacéis llegar en un formato libre, en un formato como queráis, porque nosotros lo vamos a convertir a libre, aunque no lo enviéis en DOC, DOCX, en ODT, Open Document, el formato es lo de menos. Así tendremos ya esos textos que van a acompañar a los vídeos y a otros elementos de la metodología de MetaUniversidad para hacer un contenido con elementos, con materiales que sean atractivos para todos nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.